he roto una de mis propias reglas sagradas sobre los videojuegos lo sé si no conocen cuál es pues yo suelo tener como como principio no como un recordatorio no hypearse demasiado por un juego no auto hype y arte tanto por un juego porque ya he caído ha sufrido muchas excepciones la última calisto protocolo protocolo y me temo que tengo que confirmar que me ha pasado lo mismo con atomic heart no lo pude evitar gente es que se veía tan bueno tan bonito y tan tan épico una especie aquí de bioshock soviético no sé estilo fallout saben entonces llevaba meses y meses y meses esperando este juego y ahora que me lo he acabado es decir que que no me gustó pero antes de empezar la reseña recuerden hacer esas cositas esas cositas que les gusta que les gusta el algoritmo de youtube no como como se like dejar un comentario y cositas así ok gracias bueno atomic heart y uno tranquilo no va a haber spoiler sino ni siquiera voy a hablar de la historia del juego porque porque me atomic heart no sabe qué tipo de juego quiere ser ok si tuviera que decir de cuántos juegos se inspira yo diría que es como una mezcla de bioshock de island shooters de arena como quake y doom y hay partes estilo de nivel within si es un poco raro la verdad el combate cuerpo a cuerpo no se siente bien ni se me hizo divertido y ya cada vez que vea un juego que empieza con combate en melee el último siendo el ejemplo de calisto protocol y ahora también heart es que siempre ya es que ya siempre vas a saber que se va a ser el enfoque por muchas armas que tenga y eso no me gusta de menos cuando se siente tan tan lento tan ortopédico más horrible este especialmente contra un enemigo llamado el plus creo que se llamaba el plus algo así que encima no le puede disparar con balas los que hay los que hayan jugado ya sabrán de de qué hablo otra cosa poca veredad poca variedad de enemigos y esto es importante en un videojuego la verdad luchará siempre contra el mismo robot pero a veces vestido de negro drones los zombies estos de plantas y los robos que ruedan y ya está poco más esa es la mayoría del juego de vez en cuando hay alguna voz fight pero se imaginarán mi decepción cuando empiecen a reciclar jefes usándolos como enemigos comunes más adelante que también esas esas otra cosa que me revienta las pelotas en los videojuegos ok estás jugando un par de horas de pronto el juego se convierte en una especie de sandbox mini sandbox pero muy del estilo de island sea desde island se convierte en de island y esa parte me resultó muy tediosa así que la llegué a hacer en modo speedrun porque porque vamos a ver gente a ver este este es el gameplay loop de la parte del sandbox porque todas las mejoras de tus armas están ahí o sea tú no puedes simplemente acumular recursos y crear armas no necesitas como unas necesitas encontrar los planos para las armas y están por él por el sandbox detrás de casas y están vigiladas por por los robots entonces tú tienes que ir ahí en plan sigilo y hackeando cosas lo que pasa es que él el sigilo como lo digo el sigilo es una porquería en este juego una auténtica porquería y en cuanto te ven ya es que dan ganas de irte para otro sitio porque los enemigos son infinitos y dirás vale sí dispararle a las cámaras de seguridad sé que eso es lo que hacía yo las las electrocutaba pero en cuando haces estos ya llega el drone a repararlo matas a un robot de ruedas llega otro drone a repararlo matas el drone reparatorio son una palabra real real no lo sé matas al drone que repara los otros robots viene otro don pero otro drone a reparar es es matas a ese drone y así y así todo el rato y se hace de lo peor entonces yo me harté de eso y jugué las partes de sandbox en modo espíritu hace paseo por completo y bueno si eso me hizo daño a la larga porque no no es lo que las armas más potentes no no puedo mejorar sabes el guante de otras armas al tope por ejemplo pero para mí valió la pena porque ya me estaba frustrando demasiado los enemigos es difícil usar el sigilo hay unos niveles de alarma te ven desde muy lejos y son son spawns infinitos y no hay un buen balance luego estás ahí en los rambo y lo haces lo más rápido que puedas o tienes que ir a hackear una terminal que está que tienes que encontrar por el mapa desactivar a los bots y ya de ahí te paseas por la casa mientras están los robots desactivados solamente luteando ya está es un es un yin o un yang no hay un balance ahí sinceramente a ver demasiadas partes que podrían haber sido cinemáticas que uno pueda saltar mucho relleno con partes donde sólo sigues aún en el pc mientras hablan y hablan las escenas hay escenas de sueños que parece sacado de the evil within que son partes jugables con plataforma en primera persona que es súper incómodo me sobra por completas están el tipo de cosas que matan la re jugabilidad del juego el diseño del nivel el diseño de los niveles no es nada del otro mundo tampoco sea pura copia y pega durante 12 a 12 horas el ritmo del juego también se me hizo muy pesado las últimas dos horas del juego consisten en hacer combates donde tienes que matar a todos los enemigos sí o sí para poder continuar y a ver y hay varias pantallas así y así hasta el final estilo doom como doom y hablando de doom cada vez que el juego ponía música death metal durante una lucha contra un jefe sentía vergüenza ajena en serio no sé parece como un videojuego homenaje a otros videojuegos ya no tiene su seña de identidad propia creo creo que sí en vez de intentar ser una mezcla de varios juegos atomic heart me habría gustado más si tuviese claro qué tipo de juego quiere ser por ejemplo bioshock versión comunista perfecto sé eso que sea esa tu identidad ya luego puedes ir haciendo otras cosas pero es tan genérico o sea presta de tantos sitios le falta dirección en serio no no le veo su propia identidad y para ir para ir acabando la reseña a ver el combate no me ha parecido disfrutable la parte de sandbox es aburrida y no hay un buen balance en tracción y sigilo a otra cosa el sentido del humor del juego es bastante adolescente ok no me lo esperaba por los trailers y bueno lo de las robots la sexy robot gemelas estas pero no me esperaba que el juego iba a ser así tan tan como de humor pero ya pensé que iba a ser un pelín más serio pero eso es porque sólo me dediqué a ver esos trailers el protagonista tipo más genérico imposible y ya está es como súper meh el juego súper normalito casi que no destaco nada lo puedes jugar si te gusta la idea si te gusta el género de las cronías ahí lo puedes jugar no entendí esa no preste mucha atención a la historia para ver si tenía un mensaje aquí sabes que hay gente intenta intentando funar el juego por ser propaganda rusa y no sé que no no lo sé tendría que entrar más a fondo en eso pero eso me da igual yo estoy aquí para para el gameplay y te digo como experiencia como videojuego no me gusta tanto también me encanta fallout me gustó bioshock y también o sea los que hayan jugado bioshock infinite sabrán o sea sabrán que este juego bebe mucho de eso especialmente al principio pero es que hace eso gente muchas partes de bla 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 mucho texto mucho npc hablando de cosas que no interesan partes muchas partes del pelijuego walking simulator que no puedo con ella sinceramente partes del puzzle de plataformeo que insisto súper incómodo súper ortopédico y no lo disfruté la verdad y eso que viene con la mentalidad de que me iba a encantar el juego en serio no es que yo no entro aquí en plan escéptico no me gustaron a todo lo contrario lo mismo que me pasó con calisto protocol y al final la acabé odiando y es verdad que éste no lo odio no me parece una basura pero me decepcionó me lo esperaba mucho mejor y bueno sí quizás es culpa mía por romper mi propia regla de no hypear tanto un videojuego pero bueno gente ya está a ver que hay que darle la última vez que revisé metacritic tenía un 77 y yo sólo diré que hasta me parece generoso ya está muchas gracias por ver el vídeo si es que llegaste hasta aquí y ya saben si quieren ver los directos de recibo 4 remake cuando salga entren al disco me falta para acabar hogwarts legacy también así que habrá directos en tweets de eso así que ya saben vean la descripción activa en la campanita de un like y suscríbanse y nos vemos otro día chao